Seguimos Bueno, que interesante lo que contó Walter Martínez de la criptomonedas La verdad que la tecnología va avanzando muchísimo Así que bueno, pero llegamos al tercer y último bloque de nuestro programa Pero antes, junto a él, te traemos lo que fue la entrevista A la odontóloga Lucrecia Masson Que nos hablará de prevención y cuidado de nuestros dientes Hola, soy Lucrecia Valeria Masson, odontóloga Estamos aquí en el consultorio en Hipólito Yrigoyen 410 Y aprovechando este espacio que nos da Formosa Empresarial Vamos a hablar un poco de nuestros niños Nosotros hacemos odontopediatría Y siempre es la pregunta ¿Cuándo comenzamos a visitar al odontólogo con un niño? ¿Y cuál es el momento en el que ellos comienzan a cepillarse los dientes? Todas esas preguntas, bueno, las vamos a ir resolviendo Porque los chicos vienen al consultorio ya cuando están en la panza de la mamá Con lo cual nosotros le pedimos y sugerimos a todas las mamás embarazadas Que hagan su primera consulta al odontólogo Quienes la van a guiar no solo en el cuidado de su higiene y de su boca y su salud Porque es después quien va a compartir la cucharita, el tenedor Y el que le va a dar los besitos al bebé Que va a transmitirle las bacterias al niño desde su nacimiento Por eso es muy importante la higiene y la salud bucal de la madre Para mantener la higiene y la salud bucal de los niños La higiene de los niños comienza ya cuando en nacimiento Comenzamos a limpiarle los rebordes cuando no tienen dientes Lo hacemos con una gasita envuelta en el dedo, húmeda Y le pasamos sobre sus rebordes donde no hay dientes Esa es la primera higiene que le hacemos al bebé Cuando comienzan a salir los dientes de leche Que a los seis meses aproximadamente Comenzamos a usar un cepillito que nos ponemos en el dedo Y son como unos dedales pero que tienen un cepillito de cerdas muy suaves Porque lo que nosotros generamos no solo la limpieza Sino que los chicos comiencen a tomar el hábito así de chiquititos Porque tenemos para crearles hábitos hasta siempre por supuesto Pero ellos toman destreza para poder hacerlo solos después de los cuatro años prácticamente Entonces todo ese periodo lo vamos a ir ayudando nosotros con la higiene Así que es importantísima la higiene Es importantísimo que consumen los chicos La dieta de los chicos El que no tomen gaseosas para que no hagan caries en sus primeros años Que no hagan caries en los dientes de leche Porque si bien sabemos que los dientes de leche van a caerse Recién terminan de completar o de caerse todos a los nueve años Entonces son muchos años que los chicos tienen que tener esos dientes en boca Son años que tenemos que cuidárselos Para que no tengan dolor ni nada Ahora, ¿qué pasa con los chicos? Una vez que crecen comienzan a caminar Son muy traviesos y bueno, lo primero y lo más común son las fracturas O se caen y el diente abulsiona completo Se le sale enterito ¿Qué hacemos con un diente de leche cuando se le sale? Y lo encuentra la maestra si estaban en el jardín o en la escuela o lo encontramos nosotros Mantenemos el diente Si el niño es grande y lo puede mantener solito debajo de la lengua Si no, lo ponemos en un vasito con leche y podemos llevarlo al odontólogo En muchos de los casos se pueden reintegrar Si fuera de leche, no Pero si fueron los primeros permanentes que recién están erupcionando Se pueden volver a colocar en la boca Y el odontólogo se lo une a los dientes de al lado para que no pierda El diente de leche una vez que lo pierde Se pierde, ya esperamos nomás que erupcionen los permanentes Y en ese caso, con la pérdida de los dientes de leche Vamos a ir guardándole el espacio con unos aparatitos de ortopedia O mantenedores de espacios que se llaman Para que tengan el lugar para sus dientes permanentes Si no, después se corren y no encuentran lugar Y comenzamos con problemas de espacio para todos sus dientes Y en el caso de que sean fracturas de dientes permanentes Ya a los 6 años comienzan a erupcionar los dientes permanentes Entonces comienza en la escuela Y esas fracturas, si encuentran el pedazo que sale Por favor lo pueden acercar, llevarlo al consultorio Y el odontólogo se lo puede pegar sería a ese pedacito que ustedes encuentran Si es parte de la corona Y si no, se hace una reconstrucción directa sin ningún problema Bueno, tenemos muchas más cosas para hablar en niños La verdad que de todos los temas creo que es el más amplio Porque los niños comienzan, como les dije, en la gestación En la panza de la mamá Así que tenemos para hablar de la mamá Y bueno, después son los niños que después van a ser los adultos Y por eso los tenemos que cuidar Y siempre hablamos Cuando un niño no tiene un cuidado de su salud bucal Y hay muchos casos en esos en que vienen con caries Desde muy chiquititos y pérdidas de todos los dientes Bueno, podemos recuperar porque le podemos cambiar Para que sea un adulto con educación Con higiene y con la dieta Controlando lo que comen y controlando lo que toman Que es lo más importante Si tienen alguna inquietud Quieran preguntarlo Pueden hacer en los teléfonos que se ven en pantalla Visitarnos en la fanpage del consultorio Que es Maso Udontología O pueden acercarse directamente mejor al consultorio Hipólito Yrigoyen 410 ¡Suscríbete al canal!